Hace unos dias publique un video sobre como desbloquear el bootloader e instalar un recovery en el oneplus 6 pero resulta que tras la ultima actualizacion de android perdi el recovery team win volviendo al recovery oficial que no sirve de mucho asi que en este video vamos a ver como tener permisos root con magix sin usar un recovery modificado para conseguir permisos root con magix necesitamos algunos requisitos en el telefono como tener el bootloader desbloqueado que esto no se pierde con las actualizaciones del sistema y dejare un enlace a un video sobre como hacerlo en el oneplus 6 que es muy muy facil y ademas del bootloader desbloqueado debemos activar la depuracion usb dentro de las opciones de desarrollador que esta en ajustes vamos a usar una aplicacion para pc de la cual ya hice un video anteriormente pues tiene un monton de funciones que no caben en un solo video y como vemos se descomprime y se instala como cualquier aplicacion de windows lo primero de todo una vez instalada vamos a pulsar en instalar drivers para que nuestro pc reconozca el telefono como estamos viendo el proceso es muy facil y todo esta muy automatizado conseguir permisos root con esta aplicacion solo es posible en los telefonos que aparecen en la lista que veis aqui y si no aparece tu telefono en la imagen yo te recomiendo que la instales igualmente pues el desarrollador de este programa va incorporando modelos de telefono en cada actualizacion tambien es muy importante que tengas la rom oficial instalada es decir no vale que tengas instalada una version de android que sea de un desarrollador distinto al fabricante del telefono conectamos el telefono al pc y pulsamos en aceptar en la ventana emergente y en el pc nos vamos a automatic root y pulsamos en download magisk manager que nos abre el navegador y simplemente descargamos la aplicacion magisk manager en el pc ahora pulsamos en apk installer que nos va a pedir que indiquemos donde esta el archivo apk magisk manager que acabamos de descargar pulsamos en install y haciendo esto ya tendriamos el apk magisk manager instalado en el telefono pero aun no tenemos permisos root asi que pulsamos en el boton root y el telefono automaticamente va a iniciar en modo fast boot al hacer este proceso va a permitirnos iniciar el telefono con una imagen del boot que esta modificada y que en el caso del oneplus 6 no esta instalada aun asi que ya dejamos el pc a un lado y vamos a terminar el proceso de instalacion desde el propio telefono asi que nos vamos a magisk manager y estas dos opciones deben estar marcadas ahora nos vamos a los ajustes y elegimos canal de actualizacion beta pulsamos en instalar y aqui elegimos la opcion recomendada que es instalacion directa esperamos un poco a que se flashee el archivo y como vemos esta flasheando sin recovery directamente desde magisk manager asi que de esta forma nos evitamos tener que usar un recovery modificado y ahora reiniciamos el telefono y como vemos magisk funciona perfecto pasando desapercibido el safety net de google y sin necesidad de instalar un recovery si por lo que sea no te interesa o no puedes instalarlo y bueno yo espero que la aplicacion de pc sirva cada vez para mas telefonos pues simplifica mucho el proceso y es una excelente herramienta asi que yo me despido aqui hasta un proximo video